Le mandamos el troquero pues y dice Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parronquero y me gusta enamorar Tengo dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' callar Allá en el valle todiditos me conocen Allá en Macalén voy a gozar de labor En San Marito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En California también tengo otro amor Silvan las copas de cerveza Yo las pago y que me toque un concurrido en la acordeón Por Dios Santito que panina mi desprecio Y esa guarita me la riego en mi cabello Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque falta que vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea mi perdición Gracias a mi camarada por ahí Gracias a mi camarada por ahí